Bueno, acentuación. Ya sabéis que hay tres tipos de palabras según el golpe de voz donde están. Agudas. Digo, ya sabéis, yo digo ya sabéis porque supongo que lo sabéis. Y es de lujula. Las agudas son las que tienen golpe de voz final, por ejemplo. Solo se me ocurre para la brota, si quiere poner camión. O. No. ¿Gañán? ¿No? Putón y gañán. Gañán es aguda también. Llanas. La mayoría de las españolas son llanas, ¿vale? Por ejemplo, español, llana. ¿Qué más? Antonio, llana. Alba, llana. Antonio, español, no es llana, ¿verdad? Antonio, español, no es llana. Español, español no es llana, ¿verdad? Uy, uff. Yo sería español. 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 Ahora es el élfico. Español. Pero el élfico es más... Y el es... Y el es... Y el es drújula, es drújula, es drújula. ¿Para qué voy a poner? Drújula, es drújula. Entonces, ¿cuándo se acentúan? Las agudas se acentúan... Cuando terminan en vocal, N o S. Las llanas, cuando no terminan en vocal, N o S. Y las es drújulas, siempre. O sea, a mí, que se tenga que tirar siete años para enseñarnos esto, me parece un poco... Yo creo que tienen poco materia y lo tienen que... Venga, otra vez las tiras. Y yo enseñélo una vez. Bueno. Se va, ahora vienen los bonitos. Ahora vienen los dictones y los hiatos. Venga, hay dos tipos de letras. Vocales. ¿Qué son? Bueno, ejemplo. Camión, termina en N. Gañán. Español, termina en L. No se acentúa. Antonio no, voy a terminar en vocal. Alba tampoco. Una palabra llana, que se acentúe. María. Césped. No, pero María es un dictongo raro. A ver, se lo vemos después. Césped. Otra. No se ocurre ninguna. Que lo usáis todos los días. Yo es que como, nunca le pongo las tiras. Móvil. Móvil. Lleva tiras. Tienen que poner multa. Tiras que te faltan 50 euros. Multa. Multa no lleva. Multa no lleva. Tuve que... Bueno, hay vocales fuertes y débiles. Yo prefiero llamarle abiertas y cerradas. ¿Cómo me acuerdo de cuáles son cada cual? Pues las abiertas son las que tienen un agujero. Cerrado. Fíjate tú que cosa más rara. Las que tienen un agujero son abiertas. Y las que no... Son cerradas. Bueno, pues ¿qué es un dictongo? ¿Dictongo? ¿Qué es un dictongo? Te lo digo. Dímelo. Pues un dictongo es la unión de dos vocales en un mismo golpe de voz. Muy bien. ¿Dónde lo está leyendo? Si tú quisieras un golpe de voz, una sílaba. ¿Vale? Entonces. Automóvil. AU es un dictongo. Fijaros que tiene una abierta y una cerrada. ¿Vale? ¡Cuidado! 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 También es un dictongo. Y tiene dos cerradas. Pero cuando son dos abiertas, no se unen. ¿Vale? Forman un hiato. Hiato. Vocales. Seguida. Seguida. Esto. Las reglas de acentuación siguen siendo las mismas. Solo hay un detallito. En sílabas distintas. Por ejemplo. En una palabra que tenga A-E o A-O o E o E-O. A-E-R-O-P-E-R-C-O. Digo puerto. Puerto. En una cerrada y una abierta es dictongo. Pero A-E son dos abiertas. En un hiato. En sílabas distintas. Cuando son abiertas, forman un hiato. Y un dictongo es una abierta y una cerrada o dos cerradas. O sea, con dos abiertas no se separan. Sí se separan. Eso. Las abiertas se separan. Por eso están abiertas. ¿Cómo se dice mar en pijo? O sea, ¿no? O sea. O sea, jamás. O sea, no. Es un... Es un hiato. ¿Vale? ¿Correcto? Es un hiato y se acentúa. ¿Por qué se acentúa? Porque la C es la tercera. Es esdrújula. Entonces la regla se mantiene. ¿Vale? ¿Qué más? Ahora viene el guay del Paraguay. ¿Vale? La parte que a mí me gusta de las tirdes. Y la parte que mejor me aprendí. ¿Baúl se acentúa o no? Sí. Baúl. Baúl. Había. Había. Y había se acentúa. ¿Por qué? Baúl. Vamos a ver. Baúl. No, porque es una cerrada y una abierta. Se separa. ¿Por qué se separa? Porque el golpe de voz va en la cerrada. No en la abierta. Sí, sí, lleva. Pero se pone para separarlo. Para decir. Quillo, que va en la U, ¿eh? No es baúl. Es baúl. Igual que Raúl. Había. Pero es que baúl no habría que acentuarla. Por la regla, ¿no? Por la regla, ¿no? Esto es una regla que se inventaron. Cuando el golpe de voz. Voy a poner aquí la regla. Cuando el golpe de voz. Va en la cerrada. Se acentúa. Porque yo lo valgo. Se acentúa por L'Oreal. ¿Vale? L'Oreal. Había. ¿Por qué se acentúa? No se debería acentuar, ¿no? A mí me enseñaron esto así. Se rompe el diptongo. Uy, se me da un pena. Cuando va en la débil. O en la cerrada. Se rompe el diptongo. Esto realmente. Sería. Baúl. Dos sílabas. Aunque en principio. Sería un diptongo. Porque va una cerrada y una abierta. Pero no. Había tres sílabas. Comía. Quería. Se separa. Esto es todo. Bueno, no. Están los triptongos. Ofusque. Me gusta la lengua. ¿Cómo? Que no me gusta el qué. ¿El qué? Cuántos libros y tantos... ¡Está azul, hombre! No hay que ir. ¿Cómo? No hay que ir. Ya, ¿y qué? Porque no. ¿Cómo? Aprende tu inglés. Ya verás. ¡Triptongo! Cuando hay trece guías. Los triptongos son muy... ¡Guay! ¡Triptongo! ¡Uay! Esto da igual que sea latín o griego. Latina o griega. Da igual. Un triptongo. Y el golpe de voz siempre va aquí. ¡Guay! Paraguay. Otra palabra que llevé guay. ¿Eh? Uruguay. Paraguay. Paraguay. Averiguáis. Oye, averiguáis de Matilde. ¿Vale? Ay, gracias. ¡Hombre! ¡Elecciones al Parlamento! ¡Ay! No viene nada. Por el primer año que me llegan. Digo, si me dicen. No, es que tienes que ir tú a votar. Digo, si no. Ah, pero a mí no me ha llegado el mío. Me han hecho de España. A ver, de mi madre. Pues el mío no me ha llegado. Se tendrá que votar, ¿no?